Este es el Estadio Rubén Guifarro, una de las canchas en Honduras que extraña el buen fútbol. Aquí se practica, aquí se juega, solo fútbol de liga mayor. Y esperamos que en su momento aparezca de nuevo el fútbol semiprofesional o el fútbol profesional, hablando de segunda división y hablando de primera división. Una buena cancha, un buen escenario, una buena plaza. Catacamas, el municipio más grande de Centroamérica, el municipio más grande de Honduras, es muy futbolero, aquí la gente disfruta, aquí la gente ama el fútbol. Y aquí está el Estadio Rubén Guifarro, aquí han venido a jugar todos los equipos más grandes de Honduras cuando Lanchano tuvo su paso por Liga Nacional. Volverá en su momento el buen fútbol, aquí al Estadio Rubén Guifarro de Catacamas. Saludos para todos ustedes.